En el Penteler Arena de Paderborn, el conjunto local recibió a Stuttgart. Los dos necesitaban ganar. Stuttgart venía mejor parado porque estaba fuera de la zona de descenso. En descenso directo se encontraba el equipo de Paderborn. Y empezaba muy bien la historia para el conjunto de casa. Porque gracias a Mark Kucinovic, la definición de pierna izquierda comenzaba ganando. Pero empezaba a caer la respuesta de la escuadra visitante. Primero con un intento de Martin Hartnick, en el que no podía definir. Iba a tener su oportunidad Daniel Ginkic. Recibía de parte de Kostic, enganchaba. El remate le sale débil, sin inconvenientes para el arquero Lucas Cruze. Tiro libre para los locales. El cabezazo arriba de Strogliek. Christian que no podía vencer a Bernal-Reich. Minuto 36, no la puede sacar Humeier. Y el que llega de zurda para romperle el arco a los locales iba a ser Daniel Lidavi. El partido que estaba uno a uno. Bueno, insisto, con el triunfo, Stuttgart no necesitaba nada de ningún otro adversario. Tenía que pensar solo en ganar este partido. Claro, la materia no era fácil. Pero tenía mejor semblante el equipo de Geopstibbe. Y acá una jugada sensacional de Ginkic. Termina definiendo para mí con la pierna equivocada. Porque era para arrebatar de zurda. Cruzado, buscando el palo más lejano de un Lucas Cruze que estaba bien ubicado. Minuto 58, la devolución de Harnik para Gendner. Se encontraron en pared los dos hombres que tuvieron más Gendner que Harnik. Un buen partido. Lo que pasa que Harnik, lo decíamos en la transmisión, se había dedicado más a tratar de dar una mano en defensa. Posibilidad para Kostic, posibilidad para Cachunga. No podía definir Cachunga. Y de la siguiente jugada nace esto. Un pase filtrado para un Ginkic que lo deja por el camino al arquero y termina definiendo para conseguir el segundo tanto del visitante. Y empezaban, claro, a desesperarse los hombres de Stuttgart y también los locales. Porque con este marcador Stuttgart tenía que defender la victoria y así conseguiría evitar el descenso de categoría. Con este resultado, Paderborn sabía que se veía en la segunda división. Y acá un titubeo entre Baumgartel y Daniel Schwab. Y estuvo muy cerca Elias Cachunga de conseguir la paridad. Pero se lo comió Benurra y que en esa presión, colaborando allí el primer zaguero central. El árbitro, Denis Eitekin, quiso sonar el silbato, terminó el partido y desató la euforia de todos los componentes de Stuttgart. Porque con este marcador evitaban perder la categoría. Lo que hace algunas semanas atrás parecía una utopía. Porque el equipo necesitaba sumar unidades y cada vez dejaba escapar más y más puntos. Bueno, se hizo realidad. No jugará en la segunda división. No jugará el repechaje. Ya empieza a trabajar pensando en la próxima temporada el equipo de Stuttgart.